La Guardia Civil Española y las autoridades marroquíes han evitado la entrada melilla de unos mil inmigrantes de origen subsahariano que fueron avistados mediante cámaras térmicas. El despliegue policial y la denominada malla antitrepa que impide introducir los dedos y poder escalar han sido claves para evitar una nueva entrada masiva.